La Hora de la Verdad con Santiago José Castro Cada una de esas libertades es calificada, evaluada, en una escala de 1 a 100, donde 100 sería plena libertad. Sugiero a los oyentes ingresar a la página heritage.org para que revisen el índice y puedan hacer comparaciones, detallar la data, soportar sus argumentos. Colombia está en el puesto 49 de 184 países a nivel mundial con una calificación de 68,1. Colombia cae frente al 69,2 de 2020. Ocupa un decoroso sexto lugar en América después de Canadá, Chile, Estados Unidos, Uruguay y Jamaica, pero, como dirían nuestras abuelas, mal de muchos, consuelo de tontos. Estos datos se recopilaron entre junio de 2019 y junio de 2020, por lo cual no se evidencia aún el impacto real de la pandemia y las medidas que se adoptaron para enfrentarla. Pero ya hay varias alertas que vale la pena anotar aquí. En todas las libertades que componen el conjunto tamaño del gobierno, Colombia pierde puntos. Tenemos un impuesto a las empresas más alto que el de la mayoría de los países de la región, hasta un 32%, y un impuesto de renta a personas naturales más alto que aquel que se cobra en la Nicaragua de los Ortega o el México de AMLO, hasta un 39%. El presupuesto del gobierno central se salió de control igual que el gasto público. Por otra parte, caemos en derechos de propiedad, aunque mejoramos en efectividad judicial e integridad del gobierno. Estas dos últimas están en 36,4 y 49,7 sobre 100, respectivamente. Nada que celebrar. Perdemos terreno en libertad para hacer negocios, libertad para trabajar y libertad de comercio. Se vale alegar que las diferencias de un año a otro aún no son significativas, por lo cual estaremos atentos a 2022. Los países con más libertad económica en el mundo son Singapur y Nueva Zelanda. El primero tiene un impuesto de renta para personas naturales de hasta el 22% y a las empresas de hasta el 17%, con un gasto gubernamental correspondiente al 14% del PIB. El segundo tiene un impuesto de renta para personas naturales de hasta un 33% y a las empresas de hasta un 28%, con un gasto gubernamental correspondiente al 37,4% del PIB. Definamos cuál será el camino. Más impuestos, más déficit, más deuda o activa promoción de la libertad económica. Amanecerá y veremos.